Hola amigos, aquí nuevamente trayendo un breve resumen, en esta ocasión he decidido hacer el resumen de un libro que me gustó y me ha traído ciertos cambios de pensamiento. El autor es David Graeber y bueno, la traducción en sí, como la tiene propiamente en castellano, el libro es Trabajo de Mierda. Directamente ya entrando al tema, en la introducción, en el prefacio, el autor menciona que actualmente salta a la vista que existen trabajos que no sirven, o sea, trabajos que podríamos decir se pueden omitir, no aportan un valor o una utilidad palpable a la sociedad. Hay algunas menciones ahí, por ejemplo, ciertos trabajos de talento humano o consultorías, incluso la abogacía. Y esto de aquí genera que se considere un trabajo común, se considere un tiempo de desperdicio o algo de desmoralizador para quienes lo realizan. Dentro de esta introducción menciona Keynes, que en los años 30 predijo que para esta era, en el siglo XXI, nosotros deberíamos tener más o menos un promedio de 15 horas semanales de trabajo. Entonces, la contradicción para lo que predijo Keynes es que ahora trabajamos más, incluso ya se ha hecho habitual que las 8 horas quedan cortas y la gente se extiende en sus jornadas laborales, dependiendo incluso de qué gestión u operación realicen. Ahora, esto está profundamente ligado a un daño moral, es la parte introductoria, ya profundizaremos un poquito más adelante sobre el tema, pero ese daño moral que causa sentir que se trabaja en algo que realmente no genera un valor agregado. Y también hace referencia a cómo los trabajos industrializados o las operaciones industrializadas han ido más en camino a la automatización. Ahora es muy común la automatización de los trabajos de producción propiamente y lo que se ha triplicado o ha crecido son los trabajos administrativos o los trabajos de gestores o propiamente gestión dentro de la administración. Y aparte de crearse más trabajos de gestión, se crean trabajos en paralelo o que derivan de que la gente pase ocupada largas jornadas de su día en esas actividades y ahora aparecieron ya aparecieron ya estas trabajos auxiliares, como por ejemplo lo de bañar a los perros, hacer cuidado de perros, clínicas donde hacen hospedaje a los cachorros, a las mascotas, incluso el delivery, como lo vemos ahora posterior a la pandemia. Ahora el delivery es una cuestión muy común. Ya mucha gente ya no se acerca a los locales, sino que pide su delivery y que le repartan su producto al domicilio. Y bueno, pareciera que ya concluyendo la parte inicial, o sea, cerrando ese prefacio, parece que la idea es que la gente pase muy ocupada y no sea gente feliz. O sea, ser feliz, tener tiempo libre, hacer cosas que nos interesen o cosas que nos aporten un valor. Parece que fuera un peligro, ¿no? Parece que esto fuera un complot de alguna élite o de alguna gente que tiene poder sobre la sociedad y trata de mantenernos ocupados en algo, productivo o no, para que no seamos tan felices haciendo lo que querramos a la par de vivir bien, ¿no? Y esa situación no va a cambiar mucho, por lo visto. ¿Hay dignidad en hacer algo útil? Definitivamente nosotros somos el reflejo de nuestro trabajo, definitivamente. O sea, uno se ve reflejado en el resultado de alguna tarea que hace, ¿no? Entonces, hacer tareas inútiles, que es lo que hace referencia el libro, requiere que se compense con dinero. La idea principal de esta materia, ya entrando ya en materia, es que la forma en cómo se compensa hacer trabajos inútiles es con un buen sueldo. Mientras que los trabajos útiles, al parecer, se pagan con menos cuantía, ¿no? En cuanto a dólares o en cuanto a dinero contante y disonante. Entonces, por ejemplo, veamos, vemos que si comparamos a un enfermero con un agente financiero, ya no podemos imaginar qué tan amplia es la brecha salarial. O si vemos un recolector de basura, demasiado importante, porque si no se recoge la basura, obviamente todo se vuelve un caos, versus un asesor telefónico o quizás una persona que maneja relaciones públicas. Entonces, haciendo esa comparación, vemos que el relacionista público o el asesor telefónico gana un porcentaje o una cantidad de dinero mucho mayor que un recolector de basura o un conductor de bus, que aporta bastante, ¿no? Son trabajos que aportan a la sociedad, aunque no los estemos valorando por su resultado, ¿no? Ahora, ¿qué tanto impacto habría si desaparecen, por ejemplo, los conductores de buses o los recolectores de basura o los enfermeros? Si desaparecen esos puestos, ¿qué pasaría? Yo creo que habría un impacto fuerte. Pero si desaparece un agente bancario o si desaparece un relacionista público o un asesor telefónico, yo creo que no pasaría nada, ¿no? Entonces, cerrando un poquito esta idea, las cosas útiles se pagan con una porción menor de dinero y las cosas inútiles, al parecer, salta a la vista, se paga o se compensa con un poco más de dinero. Bueno, de ahí el autor tomó una encuesta en el 2015 que se hizo a los británicos. Hugo fue el que realizó la encuesta en el 2015 y esta encuesta va enfocado a esto. Resultados, 37% de los encuestados dijeron que su trabajo no aporta valor. Estamos hablando de que el 37% de las personas, si nos basamos en esta encuesta, consideran que su trabajo no tiene alguna utilidad. En Holanda se hizo también una encuesta similar y para esta población fue el 40%. No tiene valor su trabajo, 40% lo dijo afirmativamente que no tiene utilidad. Entonces, al parecer, la población en sí está consciente de que hay trabajos que no le están aportando nada a la sociedad. Y el resultado de esto parece ser que es este sistema en el que vivimos, capitalista, neoliberalista, que pareciera que en vez de crecer económicamente lo que estamos haciendo es sobrevivir con trabajos que compensan de cierta forma la vida que llevamos. Bueno, hay que sacar sus excepciones, como China, por ejemplo, es una excepción. Obviamente ellos tienen un crecimiento más marcado por su industrialización y toda la tecnología que están manejando. Entonces, parece ser que ahora lo que hacemos es trabajar para sobrevivir y no precisamente hacer lo que nos gusta. Ahora, ya entrando en conceptos de trabajo de mierda, o sea, perdón la expresión, pero que así es el libro, así está el libro, traducido y así lo leí yo al español. Entonces, ¿qué es un trabajo de mierda? Básicamente es algo que uno como ejecutor o el propio ejecutor considera que es inútil. O sea, hasta esta persona que realiza la tarea siente que es un trabajo que no aporta nada, que no genera ningún beneficio. Incluso considera que si desaparece, no pasa nada, definitivamente no pasa nada. Y además, otro ingrediente de un trabajo de mierda es que tiene que ser fingido, fingir que se hace algo. Ahí tomo un ejemplo por el caso de un funcionario español de Cádiz, que desde el 1996 dejó de asistir a su trabajo. Entonces, estuvo varios años, alrededor de seis años, sin asistir a su trabajo y lo demandaron. Entonces, él fue a su psicólogo, le dijo que no soportaba tener un trabajo en el que no hacía nada oportuno, nada útil todos los días. Entonces, eso fue lo que alegó, según el ejemplo. Y el psicólogo le dijo, bueno, porque su tiempo, ese tiempo ralentizado de su trabajo para hacer algo útil. Se puso a estudiar al filósofo de Spinoza, finalmente lo descubrieron y lo demandaron. ¿Cuál fue su defensa? Que él sí iba a trabajar, pero cuando existía alguna contingencia o tenía que resolver algún problema. De ahí, él pasó a estudiar a Spinoza. Se hizo un experto en Spinoza. Entonces, fue llenar ese vacío de pasar horas en una estación de trabajo sin hacer algo útil, cambiándolo por hacer algo útil. Y obviamente, él recibía su salario y esa era la demanda. En el 2002, por ejemplo, un auditor fiscal, si mal no recuerdo el ejemplo, era de un país nórdico, estuvo muerto 48 horas. Nadie lo notó, estaba en su oficina, el hombre, bien fallecido, bien cadáver. Y a las 48 horas se dieron cuenta de que estaba, ya era un difunto. Entonces, su trabajo parece ser que era simplemente estar ahí y llenar formularios, pero no daban el mismo resultado. Nadie recibía ese trabajo y aportaba algo para seguir la cadena de valor. Entonces, el hombre se murió y ahí estuvo 48 horas. Ahora, no podemos decir que solamente el sector público es el que genera trabajos de mierda. El sector privado también, creo que todos nos hemos dado cuenta en algún momento y nos hemos preguntado si somos empleados privados, ver a alguien o incluso nosotros mismos qué carajos hacemos. Entonces, la única diferencia, podría decirse, es que el trabajo público no se supervisa tanto y quizás el trabajo privado sí se supervisa. O sea, puede estar haciendo algo inútil, pero sí te supervisan. Es quizás un poquito la diferencia entre el trabajo público y esto. Ahora, hay otro modelito que él también menciona, que no es precisamente trabajo de mierda, sino trabajo basura. Él habla de trabajos que son necesarios, benefician, pero son definitivamente maltratados. Ejemplo base, la limpieza. La gente de limpieza, la gente que recolecta la basura, incluso reciben en algunos casos humillaciones, pero si lo ponemos en consideración su utilidad, nos vamos a dar cuenta que sin esa gente no podríamos estar bien. En una oficina, en algún departamento, en algún vecindario o incluso en una ciudad completa. Ahora, si tienes un trabajo de basura y a la vez un trabajo de mierda, entonces ahí sí ya estás totalmente en un caos. Creo que habría que buscarse otra forma de vivir porque ya no habría, como es, un sentido. Bueno, y ya reforzando un poco la idea, para sacarnos ese estigma de que solo en lo público existe la burocracia que genera trabajos de mierda, también estamos hablando de que en el sector privado existen recortes de personal útil para meter a contratar gente o contratar gente administrativo. Yo me he dado cuenta en algunas empresas que así resulta, o sea, terminan sacando a la gente operativa, la gente que transporta, que moviliza cosas, incluso hasta la recortan en el servicio de, no sé, cafetería, el de limpieza, y comienzan a contratar gente administrativa y tú finalmente quedas pensando, bueno, ¿y cuál es el aporte de esta gente? ¿Qué podríamos decir de eso? Ok, aquí tengo unos apuntes, así que estoy mirando un poquito para recordar, el libro es bastante amplio, así que si tomas un tiempito de hacer un pequeño resumen, entonces tengo unas ayudas memoria, digo, por si me ven mirar, no a la cámara, ¿no? Ok, aquí también hacen referencia a un tema de la mierdificación de los trabajos. ¿Qué es la mierdificación? Lo voy a hacer bastante sintetizado. Básicamente es meterle gestiones administrativas a los trabajos útiles. Y una de las cosas que se ven ahora, por ejemplo, es en la enfermería. La enfermería quizás en otras épocas, unos cuantos años atrás, se dedicaba más a la enfermería, a cuidar a la gente, dosificarle, hacerle sus tratamientos médicos. Pero ahora vemos que las enfermeras llenan folders, están con archivos, generan documentos, y hay que ver qué utilidad tiene eso, ¿no? Ya, y de ahí, tomando ejemplos de State of Enterprise World Report, en un informe del 2016 al 2017, se obtuvo información de que el 2015, perdón, oficinitas tienen un porcentaje de trabajo real para esa época, 2015 del 46%, pero para el 2016 baja al 39%. Quiere decir que el trabajo inútil aumenta y el trabajo útil baja en los oficinistas, según el State of Enterprise World Report. Parte de los trabajos inútiles es responder emails, que pesa entre un 12 a 16%, reuniones ineficientes, 8 al 10% quienes no hemos sufrido de esas reuniones ineficientes, y tareas administrativas entre el 9 al 11%. Entonces, esos son los porcentajes, básicamente, de este reporte, de este informe, del State of Enterprise World Report. Y parece ser que para el 2025, 2030, no quedará casi nada útil si sigue esa tendencia, ¿no? Y básicamente 60% del tiempo estamos haciendo tareas innecesarias o inútiles, o oficinistas, ¿no? Y si se elimina ese 50% o ese 60% de tareas inútiles, ¿alguien lo notaría? Eso es otra forma de verlo, ¿no? ¿Quién notaría si se acaba ese 50% o lo recortamos? No sería mala idea pasar de 40 horas a la semana mínimo a unos 20 horas a la semana, ¿no? Si la encuesta o el reporte está pegado a la realidad. Ok, de ahí podemos también conocer, gracias a este autor, los tipos de trabajo de mierda que existen o que hay según el autor. Entonces, hay cinco tipos. El Lacayo, que es el primero, hacer que una persona parezca importante, ¿no? Básicamente enfoca a las economías de renta y redistribución, usura, si podemos llamarlo por su nombre. Hay que hacer parecer que el jefe es importante, aunque no haga nada, ¿no? Y en este tipo de trabajos de mierda, lo más importante es que el jefe valga más que los empleados y en mayor cantidad de empleados tiene un valor superlativo su jefatura, ¿no? Otro tipo de trabajo en esbirros y existen bajo contratación, según la descripción del autor, son agresivos y engañan. Bueno, él pone primero la lista de las Fuerzas Armadas. Si alguien, si algún país decide no tener Fuerzas Armadas, obviamente quedaría por fuera de lo que es la tendencia. Pero si todos los países decidieran no tener Fuerzas Armadas, obviamente sería absurdo que un país decidiera ponerse por voluntad Fuerzas Armadas. Ventas telefónicas, creo que todos hemos caído en alguna ocasión en una llamada del número desconocido para vendernos cosas que no estamos interesados o simplemente engancharnos en algún engaño. Y abogados corporativos es otro trabajo esbirro, que es bajo contratación, y que engañan y a veces son hasta agresivos. Entonces, solamente se dedican a cumplir los intereses para los que han sido contratados. Entonces, esos trabajos son bajo contratación, definitivamente no deberían existir. Incluso menciona aquí dentro de estos trabajos, esbirros, ese marketing engañoso que te ofrece, como diría alguien por ahí, ofrece más de lo que entrega. Parcheadores, ese es otro tipo de trabajo de mierda, como para ir con los ejemplos. Hay cosas que resuelve esa gente, pero que realmente no debería existir. Un ejemplo directamente enlazado a esta descripción es los programadores, por ejemplo. Están tratando un fallo, o un loop, o un fallo cíclico, que debería simplemente arreglarse con una buena programación, o automatizarlo, o simplemente eliminar el error. Pero contratan a un programador para que esté parcheando continuamente ese problema. Sobre todo porque el que se sirve, digamos, de ese sistema no lo puede solucionar, quizás por falta de capacidad. Entonces, estamos hablando de un trabajo de parche. Es decir, parchando algo que debería mejorarse, cambiarse o automatizarse. De ahí viene el marca Casillas, es una descripción propia de él. No habría que ver cómo se lo puede interpretar en ciertas partes de aquí de Hispanoamérica. Pero marca Casillas es una empresa que afirma que hace lo que no hace, finalmente. Llenar formularios para algún tipo de beneficio, y esos formularios terminan archivados en el baúl del olvido. Estadísticas, yo conozco a alguien que hace estadísticas que nadie revisa, y a veces nadie le pide, y ahí quedan. O la famosa PPT para ejecutivos. Imagínate ser contratado para ser simplemente PPT para un ejecutivo. Y quizás ni lo presenta, porque dentro de las reuniones ejecutivas se pueden hablar tantos temas que revisar datos o informes. En una PPT creo que se ha vuelto bastante antiguo, old fashion, creo yo, ¿no? No sé. Creo que no estamos en una reunión de ejecutivos para estar revisando PPT una tras otra, ¿no? Creo que eso es más una conversación abierta, y quizás dos, tres pantallazos de alguna estadística o algún informe pequeño, no como para ver 10, 20 páginas de PowerPoint. Entonces, imagínense trabajar solamente en eso. Yo conozco a alguien que hace eso. Qué triste, ¿eh? Que mencione David Graeber que ese es un trabajo de mierda. Lo que hacen los supervisores. Eso también, ¿no? A veces el supervisor simplemente está ahí para decirle a la gente que haga lo que ellos ya saben y están haciendo bien, ¿no? Solo pasan informes y a veces en datos falseados por subordinados o se inventan métodos de control o, por último, crean tareas de mierda, dicho por el doctor. Sí conozco gente que va y pregunta qué está haciendo y se genera resultados, informes a partir de lo que los operadores le dicen y esa persona no tiene ni idea de lo que está haciendo. Bueno, conozco el caso real. Me apego mucho a la idea de nuestro amigo David, David Graeber. Este señor, hago un paréntesis un poquito del libro, que cuando leí el libro me dije, ¿este libro por qué no lo leí hace tiempo? Realmente resulta muy familiar los conceptos que te lanzas y hemos, sobre todo las personas que hemos trabajado en el ambiente corporativo. Pero definitivamente este hombre le pegó e hizo un buen trabajo. A mi parecer pega mucho en esto. Ahora, existen también trabajos de mierda polifacéticos, según la descripción que hace aquí. Y es uno de los trabajos que realmente, incluso tenía un amigo que me decía que ya le estaban cayendo muy mal estos tipos de trabajo. Esa gente disfrazándose en las oficinas o diseñando juegos tontos para crear sintonía dentro de la oficina. No, eso es, creo que, creo que uno de los trabajos no solamente de mierda, sino de los más inmigrantes. Perdón, perdón para la gente que piensa que eso aporta algo. Pero definitivamente hay gente disfrazándose o diseñando juegos tontos y estandarizando el concepto de vida corporativa para todos, ¿no? Porque, o sea, el juego no es para que alcen la mano el que quiere jugar y venga, y los que no quieren jugar sigan trabajando productivamente. Sino que estandarizan el concepto y dicen, todos vamos a hacer el juego tonto o nos vamos a disfrazar o vamos a hacerle caso al coach de lo que nos va a decir. Entonces estandarizan un concepto que tiene una persona de cómo debe ser el comportamiento, la sintonía, la armonía de una oficina y a todos nos tratan por igual, ¿no? Sin consultar democráticamente, en este caso, que obviamente las corporaciones no son democráticas, pero preguntar, ¿no? ¿Quiénes quieren participar? Y los que no, no, si están trabajando productivamente, dando su resultado, no molestan. Ese sí es un trabajo de mierda polifacético, like, para ese concepto de nuestro amigo David. Ahora, esos seminarios de creatividad también, o sea, la gente puede estar fastidiada del trabajo, no le alcanza la plata que le están pagando, le hacen trabajar más tiempo. Y definitivamente, con un seminario de creatividad vas a ser más productivo, creativo y más, te vas a esforzar más. Más, te vas a esforzar más, no sé, tengo mis dudas, me planteo mis dudas. Y otro que se dedica también, por ejemplo, al polifacético, el que le ponen a recibir, usted quédese ahí, reciba las quejas de la gente, pero no tiene autoridad para resolver nada. Entonces, es un receptor de quejas que los guarda en el baúl del olvido. Eso también podría ser un trabajo de mierda polifacético, según las descripciones, ¿no? Y ahí ya vienen los trabajos de mierda de segundo nivel. Son trabajos útiles, pero para empresas que hacen trabajos inútiles. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, del sector financiero, ¿no? Un banco, creo que sí, bueno, aquí desapareció un banco y se llevó la plata de mucha gente. En los años finales, cerrando en los años 90, pero finalmente se fueron varios bancos y no pasó nada, la sociedad sigue trabajando y todo eso. Nadie extraña a los bancos que se fueron. Bueno, a los que les robaron la plata, sí, pero obviamente a los que no, simplemente desaparecieron. Pero hay gente que trabaja relacionada a la limpieza y mantenimiento. Entonces, es un trabajo de mierda de segundo nivel, haciendo servicios útiles para una empresa que es inútil. Ok. A ver, ahora la pregunta base que hace ya a la mitad del libro o a la mitad del texto, ya después que nos amplifica y nos da a conocer cuáles son los tipos de trabajos de mierda que hiciste. Entonces, él pregunta que por qué estás descontento si igual te pagan. Ya tienes un trabajo de mierda, pero igual te pagan. Definitivamente fingir hacer algo en un tiempo considerable de tu día, así te pagan, resulta torturador. O sea, por último, si eres un esclavo o eras un esclavo en algún momento de la historia de la humanidad, sabías que eras un oprimido y te tocaba porque estabas oprimido. Pero saber que tienes que quedarte ahí haciendo un trabajo inútil o fingiendo que haces algo útil, simplemente porque necesitas comer, necesitas la plata para vivir. No sé, torturador según las ideas del autor, ¿no? Y esto desmoraliza definitivamente. Incluso esto de no hacer algo útil genera impacto psicológico hasta para la gente que debería pasarse el tiempo haciendo nada, como por ejemplo los prisioneros. En las prisiones, según este texto investigado, la gente se siente denigrada si solamente se dedica a ver televisión. Entonces, incluso los prisioneros prefieren lavar su propia ropa o hacer alguna cuestión operativa que genere algún ejercicio físico o mental que estar viendo televisión todo el día. Y los prisioneros no tienen la obligación, ¿no? Definitivamente están purgados o están purgando una pena, deberían estar ahí encerrados, pero hasta ellos prefieren hacer algo a mantenerse solamente viendo televisión o acostados. Ahora, él menciona también que esto tiene que ver con un concepto que manejaba Carl Gross en 1901. Él sacó esta idea o este concepto, que es el placer de ser la causa, ¿no? Influir. Influir en las cosas que pasan. O sea, que nosotros seamos actores de que cosas de las cosas pasan. El juego en sí, él hablaba o el autor habla sobre un juego. El juego en sí no es lo que a nosotros nos mueve cuando se juega a fútbol o se juega algún deporte, ¿no? Sino simplemente sacar esas habilidades y ser la influencia para que las cosas pasen. Entonces, ejercitar esas habilidades es lo que hace que nos sintamos o que tengamos esa sensación de ser útiles. Entonces, cuando no tenemos la capacidad y la oportunidad de desarrollar nuestras habilidades y nos pagan por básicamente fingir, nos causa un trauma de influencia fallida y eso genera un problema mental. Ok. Ahora, ¿cómo llegamos a esto? Haciendo un poquito de historia. ¿Cómo llegamos a esto? En el medioevo, por ejemplo, o en la época medieval, a las personas se les pedía que trabajaran, o mejor dicho, se les pedían que fabriquen arma. ¿Ya? Una vasija, alguna herramienta, una carrete, todo eso. No importaba cómo lo hicieran, lo que tenían que hacer definitivamente era el producto, entregarlo. Entonces, en ciertas fornadas o en ciertas épocas del año, ellos trabajaban y luego se dedicaban a otras cosas. Eran autosustentables en algunos temas, la comida y todo eso, que podían ejecutar con sus propias manos y el medio de cambio o el dinero lo canjeaban con cosas que producían. Ahora, en esta actualidad que vivimos, el trabajo pertenece al que lo compro. Eres empleado, tienes ocho horas diarias que le tienes que devengar a un empleador. O sea, tu tiempo, en este caso de ocho horas, que es básicamente lo que trabajamos según la ley, todos le debes a alguien. Entonces, si estás ocioso, le estás robando. En la época de los griegos, los romanos jamás se hubiesen imaginado comprar el tiempo. O sea, le compraron la vasija al artesano, la carreta al carretero, el martillo al herrero. Pero, ¿comprarle tiempo a una persona? ¿Y cómo se da en este tema de comprar el tiempo? O sea, que alguien sea dueño de tu tiempo. En el siglo XVI, no, en el siglo XIV, comenzaron a aparecer las torres con reloj en Europa. Y luego coincide esto con la revolución industrial. Entonces, estamos hablando que se industrializa el trabajo. Y se considera desde estas dos variables que el tiempo es una propiedad que se acaba. Como el dinero, el tiempo del día, se ocupa en algo o se desperdicia. Y finalmente, tu edad permite que seas útil hasta cierto tiempo. Entonces, ya comenzó a cambiarse la forma de trabajar. Se industrializa la producción. Obviamente, se generan plantas de producción. Y ya no vivimos de la artesanía, sino que simplemente de la industria. Alguien posee el poder de la industria, la plata, la planta. Y los trabajadores entran a producir con la herramienta del que tiene el capital. Y ellos también comienzan a exigir pagos por hora, ¿no? De ahí ya se crea esa cultura de que tenemos que trabajar por costumbre, ¿no? Porque definitivamente alguien nos tiene que pagar. Y ese trabajo es casi que obligatorio, ¿no? Entonces, existe ese cambio. Ya se hace el quiebre. Antes podías ser artesano, ahora te toca ser empleado. Y bueno, de ahí ya comienza a cambiar el tema con respecto a la ocupación. Y bueno, estamos en las épocas actuales. Ahora, veamos cuáles son los efectos de esta compra de tiempo y este fingir en algunos casos de trabajar de que se está haciendo algo útil, ¿no? Definitivamente la creatividad se ve impactada, sobre todo cuando estás en un trabajo en donde no sabes qué tienes que hacer, qué puedes decir, a quién y a quiénes les puedes preguntar y cuánto debes fingir que estás trabajando. Eso es devastador en la salud, ¿no? O sea, la creatividad y la imaginación en ese momento ya pasan a segundo plano, se desmoronan, se inhiben o se atrofian. Y bueno, ya ser artista, músico, escritor, poeta, filósofo o alguna tarea que genera algún bienestar contigo mismo, casi que es subversivo, ¿no? Y la gente lo valora diciendo, bueno, ¿y qué ganas siendo músico, por ejemplo? Pero es una forma de sobrellevar ese trabajo de mierda que me da para comer, pero que no llena mis expectativas de utilidad. Ahora, ¿por qué se proliferan estos trabajos, no? ¿Cómo se genera esta proliferación? Según los datos que tenemos acá, a partir de los años 90 comienza el ascenso de la economía de servicios, o sea, trabajos de administración, gestiones y todo esto que tiene que ver con trabajo de oficina. Y ya la parte agroindustrial o propiamente industrial, como lo mencionaba hace unos minutos, se comienza a automatizar y ya existe menos demanda de mano de obra, porque, bueno, tenemos motores que trabajan imparablemente, bueno, se hace sus paras para mantenimiento, pero podríamos decir que por largos tiempos sin interrupciones, ni hablar de la tecnología, incluso en el sector agropecuario hay tecnología, tractores y todo eso. Entonces, comienza a existir más el ascenso de trabajos de servicio en las oficinas. Aparte de las finanzas, todos debemos recordar que las finanzas comienzan a disparar, no sé, 60, 70, comienza a haber este despunte del sector financiero y se alían con los gobiernos para querer generar deudas, comenzar a impulsar la economía. Entonces, esto de aquí es lo que podríamos decir que genera una proliferación de los trabajos, sí, ¿no? Esos trabajos atados directamente al servicio y los aceptamos porque necesitamos plata, no hay que darle muchas vueltas. Aunque no se haga nada y se finja mucho, pero necesitamos la plata para poder comer. Y esto no solamente estamos hablando de países en vías de desarrollo. En Estados Unidos, por ejemplo, en algún momento, lo confrontaron a Obama y dijeron que el sistema de salud que se había ideado, ese sistema sanitario privado para atender a la gente, era demasiado burocrático y generaba lucro, obviamente, para las empresas privadas, pero que generaba una burocracia que entorpecía o podríamos decir que dañaba el servicio. Obama simplemente le dijo, bueno, ¿y si sacamos a esos millones de empleados del sector donde los ponemos? Conclusión, trabajo de mierda, no le aporta valor al seguro privado o al seguro de salud, pero tenemos que emplear a esa gente en algo. Ahora, ya viendo un poco en términos económicos, entre 1945 y 1975, o sea, estamos hablando después de la Segunda Guerra Mundial, hasta mediados de los años 70, en la medida en que se aumentaba la productividad, se aumentaban los salarios. ¿Qué quiere decir? Había una relación directa entre lo productivo que eras, porque producías cosas que se consumían o se vendían y te aumentaban el salario. Entonces, incluso hay una estadística simpática que se puede ver, el crecimiento de la productividad para las empresas y el salario de las personas. Pero ya a mediados de los 70, comienza a desjuntar un poco más la productividad de lo que venía, pero se estancan los salarios. Quiere decir que la gente no comienza a ganar en proporción a la productividad. Y esto lo que hizo fue aumentar fortunas, ¿no? Porque obviamente esa productividad se dispara, mantienes el costo de remuneración estable y alguien tiene que llevarse ese dinero. Se lo llevan. La fortuna de las élites o los dueños del capital, o los dueños de las empresas. Entonces, estamos hablando de que el quiebre es a partir de los años 70. Y es como un feudalismo, ¿no? Trabajas, te dan una porción para que vivas, pero el feudal, el señor feudal, gerencial, simplemente vive de los resultados de su trabajo, ¿no? Y esto se comienza a esparcir incluso a muchos sectores, no solamente el trabajo de producción. Incluso aquí menciona que, por ejemplo, los editores ahora se dedican más a promocionar cosas que en sí a editar libros. O el periodismo, ya no es un periodista el que investiga y hace redacción de su noticia, de la investigación o el periodismo en sí, sino que ya existe hasta un productor para el periodismo. No hay hablar del cine y peor de la ciencia. Ahora los científicos tienen que competir por alguien que les avale. El tema de las investigaciones tienen que vender la idea de que van a descubrir algo, y ahí encuentra el aporte, ¿no? El financiamiento. ¿Por qué no comprotestamos ante el crecimiento de empleos inútiles? O sea, ¿por qué no eliminar el 50% de ese trabajo inútil? O sea, nuestra jornada de trabajo. Eliminar el trabajo inútil, ¿no? 20 horas a la semana, no sería una mala idea. 4 meses de vacaciones. Realmente pasa mucha gente fingiendo que se trabaja. Lo que realmente no se trabaja, y hay gente que pasa pegada a una baja de Excel, lo he visto, en un caso real. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no protestamos? La idea del autor es que parece que existe una teología del trabajo. O sea, hay que trabajar duro, mucho, por jornadas extensas. Eso es ser una buena persona. Una persona que trabaja poco y le pagan bien por trabajar poco, es un holgazán, o quizás alguien que está estafando la sociedad, o alguien que no merece el respeto. Genial. Bueno, por ahí va un poco la idea de por qué no protestamos, ¿no? Parece que le damos más valor al trabajo que en sí, lo que genere el trabajo, y lo que nos compense por ese trabajo. Trabajar es básicamente la meta. No ganar un poco de dinero para vivir mejor, y aprovechar el tiempo de mejor manera. Ese parece que no es el resultado. A ver, veamos otro temita aquí, para ir ya cerrando. La imposibilidad de desarrollar una medida universal del valor. Ok, ¿qué es un trabajo de valor, no? Es la cuestión que nos hace, o la idea que nos lanza aquí David, o David. El valor del trabajo es respecto a la utilidad para la sociedad. Por ejemplo, un puente, una carretera, un hospital. Podríamos decir que ese trabajo genera una utilidad. Pero esto es subjetivo, ¿no? O sea, la utilidad depende de la persona que lo acepta. Pero la idea es que un trabajo o un valor debería ser algo que aporte un beneficio a alguien más. No a nosotros, sino a alguien más. Lo que nosotros desarrollamos es un beneficio para alguien más, ¿no? Ahora, por eso es que él menciona que, por ejemplo, un trabajo de mierda es el sector financiero. Que básicamente, usureramente, se apropia del trabajo de la industria, mandándole intereses a los préstamos que hace la industria produce y luego de sus ganancias tiene que pagarle al usurero sin él haber aportado ningún valor a la sociedad. Simplemente haber capitalizado de manera usurera a una empresa. Entonces, podríamos decir que el valor lo genera la empresa si produce algo para la sociedad. Pero los trabajos de mierda, como la parte financiera, simplemente se apropia de lo que produjo alguien a través de un sistema financiero grabando intereses. En la edad media, el valor era según el tiempo que invertías en lo que producías. El tiempo que tú dedicaste a producir algo, ese era el valor de las cosas en la edad media. Ahora, se supone que los economistas dicen que para cada sector, cada trabajo, existe un sector en la economía, ¿no? Es la parte que nos tratan de vender. Así que podemos decir que esa es una pequeña defensa de los trabajos de mierda. Sin embargo, yo creo que hay que romper un poquito esa ambigüedad. Si es útil, entonces tiene valor. Si engaña, estafa o no produce nada bueno para la sociedad, no tiene valor, definitivamente. A ver. ¿Dinero paga? A ver. Ya. Ahí hay una relación inversa entre el valor social. Parece ser que cuando, bueno, aquí repunta nuevamente o menciona nuevamente que ya, ya casi cerrando, definitivamente los trabajos útiles son los que menos valor ganan, monetariamente hablando, los que menos dinero reciben y los inútiles es como una forma de compensarse, ¿no? Compensarse que te estás haciendo algo inútil que no aporta nada, te tapan la boca con dinero. Y hace referencia a dos ejemplos. Un ejemplo, por ejemplo, es Bélgica, que estuvo 541 días sin presidente y no tuvieron ningún tipo de problema. Estuvieron hasta mejor. Entonces, vemos que hay trabajos que definitivamente desaparecen y no pasa nada. Uber, por ejemplo, estuvo sin director financiero y sin director propiamente y no afectaron sus operaciones. Otro ejemplo es que en los años 70 hubo una huelga bancaria en Irlanda y no tuvo repercusiones. O sea, la gente de los bancos salió a protestar y a la gente ni le vino ni le va. Pero dos años antes de esa huelga bancaria en Irlanda hubo una huelga de recogedores de basura en Nueva York. Diez días. Y la ciudad totalmente inhabitable. Entonces vamos viendo con estos ejemplos que hay trabajos que son menos valorizados, económicamente hablando, pero son más útiles. Generan un valor real. Como por ejemplo el de recogedores de basura. Y de ahí toma un texto de Benjamín Lockwood y Charles Nathanson. Bueno, no son muy buenos para mencionar estos nombres. Pero hacen un un conteo del valor social que le restan o le suman por cada dólar o por el salario que perciben. Por ejemplo, los investigadores aportan nueve dólares por cada dólar que ellos reciben por su gestión o por su trabajo. Los profesores de primaria aportan un dólar por cada dólar que ellos reciben. Los ingenieros, veinte centavos. Y para no hacerlo largo, el sector financiero le quita a la economía o a la sociedad menos un dólar cincuenta por cada dólar que se gana esa gente. Así que vemos que hay gente que aporta un valor agregado a la sociedad y hay gente que le resta dependiendo del trabajo que realiza. El capitalismo, según nuestro amigo, lo que trata es de reformar a la sociedad mediante el trabajo. El trabajador se entrega a su fuerza se entrega durante ocho horas a producir bajo la tutela del que tiene el capital o los medios de producción y recibe un salario más o menos para sobrevivir. Ya nadie es un maestro de algún oficio sino que simplemente un empleado. Y ahí nos mantienen nos mantienen ahí ocupados para no dedicarnos a cosas que nos puedan gustar sino que simplemente darle valor pleno al trabajo así no se haya así no se obtenga alguna utilidad de ese trabajo. Y menciona cómo nace este capitalismo o cómo se va dando esa figura capitalista de vivir de la renta o de vivir del trabajo que realiza los proletarios o los operarios para el que tiene el capital. Antes de la guerra civil en Estados Unidos por ejemplo solamente se permitían capitalistas o sea gente que tenga capital para producir si creaban algún producto útil una carretera un puente un tren. Después de la guerra civil aparecen ya los capitalistas burócratas y corporativos es decir los que generan riqueza a partir de su capital no del trabajo sino del capital ponen la plata el resto produce y reciben su revenue pasamos básicamente de productivismo al consumismo ya no somos productores de nada simplemente somos consumidores ya no somos tan dueños de nuestro trabajo o el resultado de nuestro trabajo simplemente somos empleados pagados por hora y esto de aquí es lo que ha hecho que mucha gente identifique lo que hace o sea el trabajo que realiza como un sentido de vida yo soy ingeniero yo soy doctor yo soy economista una forma de decir bueno es a lo que me dedico no puedes ver mis resultados rodando o en un edificio pero esa es mi profesión y quedarse desempleado básicamente es una devastación psicológica así que es preferible ser ingeniero aunque no se pueda reflejar el trabajo en alguna obra en específico pero es preferible a el desempleo ahora este de aquí lo que genera es personas que compensen esa enajenación de no ver el resultado de su trabajo o el fruto de su trabajo materializado sino que simplemente le pagan por pasar horas haciendo un trabajo que muchas veces no sabemos a donde termina lo comenzamos con consumismo ya bueno definitivamente tenemos que llegar al final cuál es el final o la conclusión de de nuestro amigo David ya para cerrar el video espero que no se aburran no se hayan aburrido de este tema a mí me parece interesante realmente deberíamos quitar el trabajo irreal de la sociedad es una de las manifestaciones que hace ya al final del libro o sea trabajar lo que realmente es útil casi casi que el 50% del empleo o del trabajo que nos toca hacer podríamos eliminarlo y podríamos aún así aportar cosas útiles productivas también habla de eliminar esa forma de usura que hace que la gente se tenga que obligar a sus trabajos estamos hablando por medio de la deuda deuda por educación deuda por salud deuda para comprarse cualquier cosa entonces tratar de que la política económica sea un poco más real humana no tanto beneficio para la gente que se especula a partir de cosas que la gente necesita y que lo endeuda y otro punto que él hace mención es la renta básica universal sacar un porcentaje de los impuestos o un porcentaje digamos que del dinero que tiene la nación el estado para generar una renta básica a sus ciudadanos a partir de los impuestos a partir de todo de todas las formas que tiene el gobierno de capitalizarse y entregarle una renta básica universal a las personas a los ciudadanos de esa nación o de nuestra nación para que puedan sobrevivir o sea que tengan para comer muy básicamente pero comer pagar ciertos servicios necesarios servicios básicos necesarios y listo algo que les permita y educación y salud que les permita tener una vida digamos que por encima del nivel de pobreza o de miseria y luego si quieres ya progresar ahí si exista ya la oportunidad de trabajar quiere decir que no tienes que trabajar en algo que no te gusta o que simplemente no aporta valor pero lo haces por necesidad porque está atada tu dependencia económica o mejor dicho tu sobrevivencia está atada a cualquier cosa que te genere algún dinero entonces esto aportaría según ya la idea de cerrando el libro esto aportaría que la gente pueda dedicarse a cosas más productivas creativas a tener una sociedad más feliz eliminar la miseria o sea y sobre todo ayudar a la gente que productivamente no tiene ninguna oportunidad estamos hablando de gente discapacitada ancianos madres con hijos con una cantidad de hijos que no pueden no le permiten ser activamente productiva y un agente económico entonces generar a partir de esa idea una renta básica que ayude a tener un umbral por encima de la miseria o de la pobreza extrema que te permita vivir y luego si quieres progresar comprarte un carro una casa comprarte cosas ya utilices tu fuerza laboral para hacer algo que te permita hacer eso pero no ligar la sobrevivencia a hacer cualquier cosa que genere dinero al final de cuentas ya casi el 40% de la gente dice que está haciendo trabajos inútiles así que bien podríamos decir que no es que va a crear holgazanes esa renta básica si vemos así ya podemos imaginar a gente que dirá no eso es generar el ocio generar la holgazanería o que vivan de la teta del estado cosas así pero ya tenemos gente que tiene según las encuestas un 40% está fingiendo que hace algo útil o 40% de su de la población dice que ese trabajo que hace es inútil y hemos visto que según los datos del libro que ya los oficinistas o la gente que se dedica a trabajos de servicio simplemente tienen tareas que no aportan nada entonces no es una idea descabellada arrancar en la sobrevivencia base que se ate a esos trabajos inútiles y luego si tú quieres desarrollar alguna habilidad algún conocimiento lo puedes hacer a partir de cierta oportunidad que tienes de movilidad de sobrevivencia bueno gracias amigos siempre agradecido porque lleguen hasta esta parte del video espero que un poquito largo no sé pero el libro también es bastante extenso y bastante entretenido les quedo muy agradecido y pronto nos veremos con otro resumen